responsables. ¿Cómo? ¿Acaso usted tiene pruebas? Estamos en un país de leyes. La prueba está aquí, en mis entrañas. Debe tener muchas pruebas ahí. Esos cinco. Desde que entraron a esta escuela primaria, han sido responsables de una broma tras otra. Wow, son muchas bromas. Sí, cuando se presentan de esa forma te das cuenta de la magnitud. Algunas debieron ser difíciles de lograr. Y peligrosas, como la del tigre, ¿no? La del tigre fue una locura. Durante cuatro largos años, ustedes dos han alterado el panel perfectamente coordinado y robótico que debería ser esta escuela primaria. Tal vez no pueda probarlo aún. Pero algún día los atraparé. ¡Algún día! Muy, muy pronto. Bien. De acuerdo. Fuera de mi oficina. ¿Ven lo que enfrentamos? Y solo es un día cualquiera en la escuela primaria Jerónimo Chumillas. ¡Ah! Más bien la penitenciaría Jerónimo Chumillas. Hola, chicos. ¿Qué pasa, Tommy? Sin ninguna novedad. ¡Ay! Pobrecito. Es hora de divertirse con la historia. Memoricen estas fechas. Mil ochocientos veintisiete, mil ochocientos cincuenta y tres, mil novecientos catorce, mil novecientos veinti... Lo sé primero. Siempre es más duro para ellos. Un segundo. Por eso hacemos lo que hacemos. No nos deja opción. Nuestras bromas y travesuras son la última línea de defensa contra la injusticia de nuestro malvado director. Vaya, vaya. Me enteré de que otra vez se metieron en problemas. ¿Cómo te enteraste, Gustavo? ¿Acaso tú dijiste algo? Tal vez sí, tal vez no. Sí, lo hice. ¿Alguien tiene que hacer valer la autoridad? Nadie tiene que hacer valer la autoridad. Esa es la idea de la autoridad. Se hace valer sola, Gustavo. Con todo respeto. No concuerdo. ¡Atención, niños! El señor Carrasquilla con un aviso. Este sábado es la convención obligatoria de la invención. ¡Ay, qué! ¡Es el tercer sábado este mes! Deben estar aquí con sus inventos a las ocho de la mañana. ¡Qué de justicia! Sé que es temprano para ser sábado, pero tranquilos. Terminará a las nueve de la noche. Casa del árbol. Hecho. ¡Bienvenidos a la Central de Cuentos Casa en Rana S.A. ¿Sí? Aquí es donde se hace la magia. No magia de verdad. No. No estamos en las artes oscuras. No. Aquí pasamos el tiempo, hacemos cómics y nos hacemos reír. Así nos hicimos amigos. Aquí estoy yo en el jardín de niños. Y aquí estoy yo. Jorge y yo aún no somos amigos, pero pronto lo seremos. El séptimo planeta del sol se llama... Urano. Los científicos se reciben... Hijo, ¡ah, no! ¡Ah, no! Conocido como el gigante gaseoso. No entendí. Solo es ciencia. ¿Cómo les decía? Hola, soy Jorge. ¿Quieres ir a mi casa del árbol después? ¿Tienes una casa del árbol? Desde entonces, aquí hemos creado cientos de cómics. Como la furia de la supermujer macrolástica. ¿Y cómo olvidar? El gusano triste. Era un gusano que estaba triste. Todavía estoy trabajando en eso. Pero el mejor superhéroe de todos los tiempos.